Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Para los que no lo sepáis, multiplataforma quiere decir que estamos emitiendo en riguroso directo desde todas nuestras plataformas como son YouTube, Twitch, Twitter, Bauga Live y muchas más. Bueno, os recuerdo también que podréis disfrutar del contenido en diferido, siempre, como siempre, en nuestros canales donde también quedará grabado. Bueno, hoy estamos con Fernando. Fernando Perales nos trae una conferencia titulada Libérate de las emociones negativas y alcanza tu bienestar. Bueno, creo que esta conferencia nos toca a todos y a todas, así que interesante, deseando ver qué nos cuenta Fernando. Eso sí, antes de darle paso voy a contaros un poquito más sobre su trabajo. Fernando Perales es comunicador social, terapeuta gestáltico certificado, diplomado en programación neurolingüística, especialista en control mental y desarrollo cognitivo y además participa en diversos medios de comunicación. Bueno, ahora sí vamos a darle paso a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Elena? Gracias a todos los amigos de Midalia por estar aquí compartiendo estos momentos tan bonitos. Pues muchísimas gracias a ti, esta es tu casa también. Y bueno, ya no te quito ni un minuto más, Fernando, deleitanos con este tema tan interesante y con este enfoque que nos traes tan terapéutico y tan completo. Nos vemos en las preguntas. Gracias. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes o buenas noches, donde se encuentren. Bueno, aquí todavía en Sudamérica es tarde. Yo sé que en Europa ya es de noche. Bueno, voy a tratar de abordarlo más rápido y simplificado, este tema que considero que es muy importante. Yo soy una persona que creo que debemos mirar a la raíz, a la fuente misma. Quizás me gustaría remitirme un poco a Ramaná Maharshi. Ramaná Maharshi se considera por muchos como una de las más grandes luminarias del siglo XX junto con Krishnamurti. Entonces, Ramaná Maharshi tenía una invitación de hacernos esta pregunta. Cuando tú sientes y experimentas algo o aparece un pensamiento en ti, pero en ese momento tú estás en el rol de testigo y puedes de pronto darte cuenta que ese pensamiento surge sin tu permiso, pero puedes preguntarte a quién le vienen estos pensamientos o a quién le viene esta emoción. Y obviamente la respuesta va a ser a mí. Y la siguiente pregunta que invita a Ramaná Maharshi es, ¿y quién soy yo? No tiene nada que ver esto con el análisis. Tiene que ver más bien con la indagación. No voy a ahondar en lo que realmente sería la diferenciación, pero la indagación es como tratas de llegar lo más profundo en ti sin analizar, porque a veces el análisis puede llevarte a una enredadera. El que analiza se puede paralizar. Analiza, paraliza. Entonces, cuando tú haces esta pregunta, el objetivo es que no haya obviamente una respuesta, sino de que te quedes en ese silencio. Bueno, cuando en Oriente se refiere sobre el término no mente, en el Tíbet se refiere con esta idea que es la mente en su estado natural. Entendido esto, vamos a imaginar una burbuja, una esfera que fuese nuestra mente, aunque la mente no es eso. Y cada uno de estos puntitos que están en esa esfera representa un pensamiento. Ok, la mente en su estado natural vendría a ser esta esfera sin los puntitos, sin los millones de puntitos que son los pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que hace de que nosotros despertemos? Despertemos en el sentido de ese aspecto que tiene que ver con el darse cuenta. Yo soy de las personas que la manera más eficaz, quizás la única, de sanarnos, pero profundamente, es despertando ese aspecto en nosotros que tiene que ver con la atención. Si nosotros revisamos a Kishnamurti, Ramaná, si revisamos a los grandes maestros entendidos en cuanto a despertar la conciencia, despertar conciencia implica de que tú prestes atención, pero tratando de llegar hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia de quién es el que se da cuenta, no es un pensamiento que se da cuenta de otro, sino de que en la meditación, por ejemplo, en el Bon, el Bon que es la disciplina original del Tíbet, o sea, es muy anterior al budismo, ellos tienen una serie de prácticas que nos llevan a la espaciosidad, estar en la espaciosidad, ser la espaciosidad y experimentarnos en la espaciosidad, ajenos a los pensamientos, tener un estado contemplativo de... ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando de emociones. Bueno, estos son pensamientos. Lo que pasa es que la semilla de cualquier emoción siempre es un pensamiento y hay tres esferas, por decirlo de alguna manera. Esto es un poquito, de repente, tiene que ver con el esoterismo. Cuando en el budismo y en el Tíbet refieren, por ejemplo, sobre la relación en las prácticas de los yogas, es el aspecto externo que tiene que ver con el cuerpo, el aspecto interno que tiene que ver con el viento, porque hay una relación de viento con pensamientos. Por eso es que hay una serie de prácticas que nos permiten limpiar pensamientos con prácticas de respiración. Y estas prácticas existen, por ejemplo, en el Tíbet, les llaman el trulkor o el tsalun. Son prácticas que consistentemente, después de hacerlas, tú vas a notar un cambio en tu percepción, en tus emociones. Es como que literalmente barrieras. Entonces, la dimensión externa es la del cuerpo, la otra dimensión es la del viento y la otra dimensión es la secreta. La secreta es aquella vocecita tan sutil, pero tienes que desarrollar la capacidad de atención en ti para que puedas encontrar el gusanito como que entra por tu oído. José Luis París hace referencia sobre algo muy interesante, sobre la descripción de lo que significaría el bardo todol. El bardo todol significaría la liberación a través de la escucha. Entendiendo esto, que la escucha es escuchar ese gusanito que se está escurriendo en ti. Y ese gusanito, si es que nosotros no lo reparamos, luego se convierte en algo que es un pensamiento grosero, algo que se corporiza y todo aquello que tú corporizas y sientes como negatividad lo experimentas en el cuerpo. Gurdjieff ya lo refería en cuanto a los centros de la máquina humana, que es el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo motor, que funcionan como cerebros. Entonces estos cerebros tienen distintas velocidades y distintas frecuencias, pero en realidad la mente es una sola. La mente es una sola y tienes que tener capacidad de percepción, no solamente en lo evidente, sino en lo sutil, sino en lo más, de lo más sutil. Por eso es que los planteamientos de indagación hacen de que nosotros podamos llegar a ello. Entonces, si tú haces esta práctica, es como que logras detectar ese gusanito que después se puede convertir en una anaconda. Estoy hablando metafóricamente. Lo que nosotros descuidamos en nuestra observación se convierte en una emoción. Entonces, yo voy a dar mi punto de vista. No quiero chocar. Solamente es una percepción personal. Lo que estoy dando solamente es una opinión personal. Hay pautas que nos permiten desarrollar la limpieza a través del cuerpo. Otro, a través de la limpieza, a través de la energía. Limpias la energía. Y obviamente todas las terapias son respetables, las energéticas. Pero también están las terapias que tienen que ver con los aspectos psíquicos. Entonces hay, por decirlo, tres dimensiones. Lo psíquico, lo energético y lo corporal. Concretamente yo les digo, ¿funcionan las corporales? ¿Funcionan las energéticas? Sí, pero en mi opinión personal no sirve de mucho estas dos pautas y estas dos técnicas si primero no empiezas por lo psíquico. Porque obviamente tú puedes limpiarte energéticamente y hay muchas formas y terapias energéticas que son válidas y que en ese momento te hacen sentir bien. Pero si el gusanito simplemente se escondió, otro día se va a escurrir. Y otro día pues va a aparecer. O sea, yo creo que son mecanismos que te ayudan en ese momento, pero no te va a ayudar siempre. Ahora, hay que ir de la mano con los tres. O sea, hay cosas que tenemos que hacer con el cuerpo. No estoy descalificando, no estoy diciendo que no hagamos terapias que tengan que ver con el cuerpo ni energético. Pero lo que pasa es que hay que ir a la fuente. La fuente donde radica toda esta emanación de cosas que nos perturban en el cuerpo a nivel psíquico, emocional, a nivel instintivo, tiene que ver con los aspectos sutiles que tienes que ir detectando. Entonces, es allí cuando las emociones comienzan a morir. Entonces, yo sería de la idea que hagamos una serie de prácticas que tengan que ver con las tres dimensiones. Y yo les puedo decir con toda seguridad, por ejemplo, yo ahora, yo soy terapeuta gestáltico. Obviamente se trabajan los aspectos psíquicos, pero es muy interesante la relación de la gestal con lo que plantea Ramaná Maharshi, para que podamos tener la capacidad de indagar. Pero también yo practico los yogas tibetanos que se hacen movimientos con la respiración, en la que literalmente tú te concentras en una memoria, en algo que te está perturbando, y con el viento tú los retiras. Incluso, por ejemplo, para las personas que han probado el ayahuasca, y eso sí yo me he dado cuenta, cuando hay algún elemento que es muy perturbador, claro, no todos los maestros chamánicos que practican el ayahuasca, lo realizan, pero cuando el elemento es perturbador, cuando estás en el encuentro de la ayahuasca, sugieren soplar. Y en realidad, cuando tú soplas, en realidad el pensamiento negativo se va. Entonces, en el Tíbet se hace referencia que el viento se relaciona con aquellos aspectos que tienen que ver con los pensamientos que puedan circular en nosotros. Entonces, por ejemplo, si haces una práctica en la que sientas y experimentas con tus ojos cerrados que hay un pensamiento, es ese gusanito que de pronto no permite que se convierta en monstruo y simplemente soplas. O como lo que hacen a veces los tibetanos cuando sienten o experimentan que vendría un espíritu negativo, bueno, porque en realidad estaba escuchando también en algunas fuentes originarias, relacionan que estos pensamientos funcionan como entidades, pero simplemente es un término, nada más. No hay que tomarlo como que es un espíritu, no, no. El hecho es que cuando se palmea rápido y fuerte o como lo que hacen los chinos en reventar cohetes es una alegoría muy importante en que se espantan, pues, aquellas perturbaciones, aquellas cosas que pueden ser molestas. En tal caso, como tenemos tres cerebros, y esta es una concepción de Gurdjieff, vamos a verlo de pronto de esta manera, esta concepción que hace referencia de que está el centro intelectual, el centro emocional, el centro emocional inferior, más abajo, y el centro instintivo motor. Vamos a darnos cuenta que cada cosa que ocurre puede estar movida por cualquier centro, por cualquier cerebro, y está relacionado con el córtex, desde el punto de vista de la ciencia, el córtex que tiene que ver con el pensar consciente, tiene que ver con el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, y el reptil y el cerebro que tienen que ver con qué? Con la corporización. Entonces, neurocientíficamente se sabe de que nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que a veces razonamos. Es más, hay un destacado neurocientífico que hace referencia a que el 95% de nuestras acciones están impulsadas por el sistema límbico. O sea, el ser humano es un ser emocional. Entonces, ¿para qué utiliza el córtex? Para justificar lo que hace el sistema límbico. Por lo tanto, como seres emocionales, tenemos que estar viendo los aspectos más sutiles, no tanto los groseros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar desde esa esfera, podemos efectuar cambios un poco más potentes. Siempre las emociones a veces se pueden manifestar a través de lo que pueda experimentar aquí en el pecho o en el abdomen. Cualquier cosa que pueda ocurrir al milímetro comienza a desarrollar tu capacidad de testigo, tu capacidad de observación. Y en este caso, por ejemplo, lo que pueden plantear algunas alternativas orientales es que tú puedas, por ejemplo, ver, me molesta una zona del abdomen. Y a esto se lo lanzo como una práctica sencilla. Hay, obviamente, más elaboradas que tienen que ver con que efectúas un movimiento y haciendo la retención. Es como, por ejemplo, siento y me molesta y me perturba que he tenido un encuentro negativo con un familiar y siento como muy relajado y débil la zona del abdomen. La zona del abdomen, para los tibetanos, tiene que ver con el chakra, el ombligo, y está relacionado con aquellas cosas que tú no has podido digerir, las impresiones que aquellas que no has podido procesar. Entonces, imagínate de que tú tomas el aire con tus ojos cerrados y que focalizas tu atención en el ombligo, por ejemplo. Reténlo un momento y comienza a hundir el abdomen de pronto dos o tres veces, teniendo en cuenta de que lo que estás experimentando como perturbación está ahí y se encuentra ahí. Retén unos tres, cuatro segundos y luego cuando sueltes el aire, sueltas primero lento y después un poco más rápido. Lo haces cuatro o cinco veces y me cuentas qué ocurre con esa emoción que se está experimentando en el abdomen. ¿Ok? Ya. Este es un recurso en la que yo estoy utilizando el movimiento para soltar la emoción. Y esto es una manera independiente de yo hacerme responsable de qué parte de mi cuerpo está ocurriendo. Por ejemplo, en la psicoterapia gestal es por decir, si algo me molesta, ¿qué es lo que estás experimentando? Se formula como pregunta, ¿no? Estoy experimentando dolor. ¿En qué parte de tu cuerpo experimentas el dolor? Lo experimento en mi pecho. Ok. Ponte allí, en ese lugar que te molesta, te perturba. Siente y experimenta el dolor. ¿Y con qué objetivo se hace esto? ¿Para qué? Para ser conscientes de qué es lo que está ocurriendo en nosotros. Y claro, esto, cuando nosotros lo vamos haciendo, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Quién es el que está experimentando? ¿Quién es el... ¿Cuál sería mi verdadera naturaleza expresada en esta experiencia de que entro en ese dolor? ¿Quién soy? ¿El dolor o el que se da cuenta del dolor? Entonces, por un momento puede existir este... Vamos a llamarlo así como una especie de división interior que puede ser benéfico porque si yo veo al dolor como algo que me está ocurriendo, cuando Ramanama Harshi dice ¿A quién le ocurre esto? Es que es como que hay un yo en nosotros. Ese yo se fabrica en los primeros ocho años de vida. Nosotros no hemos escogido nuestro nombre, pero nos identificamos como tal, nos identificamos con nuestra nacionalidad, con las cosas que hemos estudiado y ese conjunto de informaciones que están ya dateadas en todo tu organismo se convierte en un yo y creemos firmemente que ese yo somos nosotros. Entonces, ese yo... Ese yo es el que tendría que ocupar un plano... Vamos a decirlo así, bueno, hablando concretamente en la esfera de las vaitas, significaría la muerte del yo. Entonces, la realización... Bueno, aunque no estaba previsto hablar de la realización en este caso, pero la realización vendría a ser de que ese yo simplemente desaparece y como diría Siddhartha, que la iluminación es el fin del sufrimiento. Y creo que tenemos que apuntar allí porque normalmente nuestras miradas terapéuticas están relacionadas a qué. Aunque tengo angustia, ya no quiero tener angustia. Tengo dolor porque se fue mi ex. Tengo dolor porque se partió un familiar. Y entonces, ¿a quién le duele? Sería la pregunta. ¿Le duele a tu real condición, a tu mente en su estado natural, a tu verdadera naturaleza de ser o le duele al yo? No estoy diciendo que tampoco vivamos apartados a que hay que negar el yo. No, no, no. Sino de que empecemos poco a poco a desarrollar esta capacidad de ir siendo testigo de nosotros. Mejor dicho, testigo de lo que ocurre en nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? Y yo sugeriría que, por ejemplo, vayamos revisando mucho a Ramaná Maharshi. Y cuando nosotros hacemos esta práctica de indagación, ocurren cosas cuando tú lo practicas. ¿Qué tal si yo les reto a que practiquen un mes los planteamientos de las preguntas de Ramaná Maharshi? Suponiendo de que tengas ya esto en otra dimensión, en la dimensión del cuerpo, sientes algo en el pecho, como dolor que tiene que ver con aspectos psíquicos, emocionales o energéticos. Ya hemos hablado que son tres dimensiones. Cualquier aspecto que incluso no tenga una explicación racional o lógica, simplemente toma el aire, respira, retén y luego suelta. Puedes hacer lo mismo también con la dimensión de la cabeza. Puedes tomar el aire como que focalizas que la energía y la tensión se va a la cabeza, retienes por un momento y luego sueltas el aire. Obviamente en el Tíbet ya hay unas prácticas que son mucho más elaboradas, que están acompañadas de respiración, retención, reinspiración y algunas que están acompañadas de movimiento. Y realmente yo he podido verificar que son prácticas que prácticamente se acercan a la magia. Porque literalmente yo en varias oportunidades practicando estos yogas y obviamente practico también las psicoterapias, estos yogas cuando los practicas media hora, una hora, cualquier cosa que te está molestando y perturbando y es como un nudo fuerte que no se desata y que te molesta y te perturba y no te deja en paz. Yo he tenido la buena suerte de experimentar lo que en 45 minutos, ese dolor, pero que es un infierno, se te puede ir en 45 minutos haciendo estas prácticas y estos movimientos. Y obviamente ahí estás yendo a la dimensión del cuerpo. Hay una dimensión mucho más sutil en la que trabajas con visualizaciones, etc. Y eso, por ejemplo, para mí sería una forma muy eficaz de poder acercarnos a ir sintonizando con ello. Porque no es una cuestión, yo siento algo, quiero quitarme esto. No, pregúntate, ¿a quién le está ocurriendo este dolor? Puede venir la respuesta, pues a mí. Ahora, ¿quién soy? Y claro, cuando hay mucha agitación emocional, es un poco difícil de que los planteamientos racionales en cuanto a hacer la indagación funcionen y operen. ¿Por qué? Porque cuando la persona está muy perturbada emocionalmente, no operamos desde el córtex. ¿Ok? Operamos desde el sistema límbico. Por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esta sea la receta contra el pánico. ¿Ok? Pero el pánico, por ejemplo, es algo que está ocurriendo mucho en estos últimos años. Yo, como atiendo a veces a personas, trato de no atender porque lo que me gusta más es enseñar. Pero lo que me he dado cuenta es que vienen personas, y en estos últimos meses han venido cantidad de personas con crisis de pánico. Y claro, hay formas de abordarlo que de pronto en otra oportunidad hablaremos. Pero planteo una técnica energética que es muy buena, porque hay que trabajar también los aspectos energéticos. Lo que pasa es que, miren, cuando la persona tiene mucho miedo, se activa, obviamente, el sistema simpático, que tiene que ver con qué? Con correr y huir, o escapar o esconderse. Si, por ejemplo, viene un león, obviamente yo voy a tener que energizar mi cuerpo, y específicamente los brazos y piernas. Por eso es que la persona en ese momento no piensa. Y en ese momento, ¿qué está operando? El sistema límbico. Y el sistema límbico hace de que tú puedas generar cortisol y adrenalina y te dice, ¡corre! No piensas. Es el centro emocional. Es igual cuando se te cruza un gato, tú manejando automóvil, tú no piensas en frenar. Tú frenas. Eso tiene que ver con el cerebro motor, por ejemplo. Cuando entendemos las dimensiones psíquicas y las vamos comprendiendo y llegando a la voz sutil, podemos de pronto indagar la fuente misma de los dolores. Pero el hecho es que cuando las personas están funcionando y operan así, en ese momento no piensas, ¿por qué? Porque la sangre va al sistema límbico y al sistema reptil. ¿Ok? Entonces, esta práctica, que por ejemplo, te pones la mano en la frente y luego la otra mano en la nuca, lo haces por cinco minutos. Y luego lo haces al revés. También te pones la otra mano cubriendo toda la frente y luego pones la mano en la nuca. Yo he logrado probarlo en varias personas. Pruébenlo en ustedes cuando piensan en algo que es debilitante, un mal recuerdo, algo que los angustia, y prueben su fuerza física. ¿Ok? Van a darse cuenta que cuando piensan en eso debilitante, en eso que los agobia, que los angustia, las personas prácticamente no tienen fuerza en las manos ni en los brazos. Pero hagan la prueba de hacer esta sencilla práctica, diez minutos, y prueba la fuerza de tu mano. Y te vas a sorprender. Quéjate en este video en YouTube, yo voy a estar viéndolo. Oye, no me funcionó. Y no va a pasar eso. Te va a funcionar. Pero tiene una explicación científica. ¿Cuál es la explicación científica? Que cuando tú pones la mano aquí, haces de que la sangre vaya al córtex y tienes un poco más de claridad para pensar. Entonces, cuando... Esa es una dimensión de las prácticas. Obviamente funciona. Cuando las personas pueden hacer otros procedimientos, también es válido. Pero más allá de que tú puedas tener una solución temporal, es darte cuenta de qué pensamiento es el que impulsa y activa de que tu sistema límbico automáticamente, o mejor dicho, el sistema simpático, pueda estar manifestándose. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Activar más el sistema parasimpático, por ejemplo. Y hay muchísimas posibilidades de activar el sistema parasimpático. Muchísimas. Hay cientos, quizás. Que si supiéramos estas alternativas acompañadas de la indagación y acompañadas de prácticas que tú puedas hacer con el cuerpo, ¡genial! Uno mismo podría aprender a ser su propio terapeuta. Obviamente, si necesitamos ayuda, hay que pedirla, porque hay que aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos y a veces necesitamos el apoyo de alguien. Pero por decir, ¿en qué situaciones haces de que se pueda activar el sistema parasimpático que activa tu sistema de relajación? Por ejemplo, voy a dar una práctica bioenergética que es que pongas los dedos pulgares acá así y te quedes ahí un rato y pongas la lengua en el paladar y generes saliva, por ejemplo. Miren, hay cientos de prácticas, pero yo estoy dando solamente una posibilidad energética que en ese momento te puede ayudar. ¿Ok? Y lo otro es que puedas aprender una técnica hindú que se relaciona con la respiración... Uy, yo me olvidé del nombre. Es una respiración de tipo gutural. La respiración psíquica se llama. Es una respiración psíquica que usan los Vedas. En tal caso, esto lo revisé de una persona que es estudiosa de la línea del Tantra. Y esta práctica, cuando tú lo haces sintiendo y percibiendo la zona de la garganta, es como que no es que respires así, porque es el aire que choca con las fosas nasales. Ahora imagínate que cuando respiras no es la nariz, sino es más acá atrás. Puedes hacer y crear un espacio dentro de tu cavidad nasal en que el aire no choca acá, sino choca acá. Es como si respiraras sutilmente una rosa. Ahora imagina que el aire de frente toca, pero la zona de la garganta, sin roncar. Ya, esa es la respiración psíquica. Hazla 30 veces y vas a sentir que te relajas. Entonces el cuerpo tiene una serie de botones que puedes permitir de que se activen ciertos sistemas. Sistemas que tienen que ver con activar el sistema parasimpático. Como también en el mundo exterior no podemos activar el sistema simpático que tiene que ver con la alerta y eso es necesario. Y aspectos que tienen que ver con el cuerpo, practica con la respiración, con estas pautas. Haz la prueba. Yo sé que hay prácticas mucho más profundas, es cierto. Y yo te sugeriría que practiques la indagación. Miren, la indagación hay personas que para ellos es suficiente, pero a veces necesitamos sostenernos en las otras esferas. Las esferas terapéuticas, las esferas energéticas y las esferas corporales. Yo soy de la idea que practiquemos todas. ¿Ok? Pero considero que la raíz de todo son los aspectos psíquicos. ¿Por qué? Porque todo empieza con el gusanito. Si el gusanito lo dejamos pasar, no desarrollamos la capacidad de testigo. Por eso es que si hablamos de los dos más grandes maestros del siglo XX, Krishnamurti y Ramaná Maharshi, ellos iban directamente a tocar el aspecto de lo psíquico. Quizás su profundidad era tan grande que muchas personas no lograban entenderlo, pero el que lograba realmente entenderlo entendía la fuente de todos nuestros problemas. No es una cuestión de que, por ejemplo, si mi pareja me dice algo y me duele, la pregunta es ¿a quién le duele? Claro, llegar a ese punto ¿a quién le duele? Pues obviamente a mí, la pregunta es ¿quién soy? Porque yo he sido educado de una manera en los primeros ocho años de vida en que de pronto he tenido una serie de traumas o de pronto maltratos por parte de mis padres y entonces lo que revive y surge simplemente es la memoria. Por eso es que cualquier respuesta, reacción, para ser más exacto, tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido en los primeros ocho años de vida. Así de simple. En la neurociencia se reconoce, el ser humano es producto de lo que ha experimentado en los primeros ocho años de vida. Ahí está ese paquete, ahí se formó el yo y lo que ocurre en los siguientes años ¿qué es? Desarrollar y fortalecer ese yo. Pero ese yo no somos en esencia nosotros. Hay algo más grande y más poderoso. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo que tiene que ver con esto del año nuevo, por ejemplo tú quieres viajar por decir quieres irte a Francia te quieres ir a algún lugar y de pronto aparece un pero pero es que no se puede porque no está difícil que no hay dinero que de que ya ¿quién es el que cree que no hay dinero? Porque mira tú de pronto estando en otra mente estando en otra persona o ves a otra persona que tiene las mismas condiciones que tú no tiene ningún problema y se va de viaje ¿qué es lo que nos diferencia? El contenido es el contenido del ego ir más allá de lo programado y establecernos en ese silencio ¿para qué? para darnos la posibilidad de fabricar o de crear un aspecto nuevo que nos respalde yo sé que este tema da para más pero esperamos que les haya gustado y bueno en realidad somos seres infinitos que podemos lograr muchas cosas no se imaginan lo maravilloso que es poder autodescubrirnos hay miles y miles de cosas que se pueden hacer gracias así es muchísimas gracias a ti Fernando la verdad que ha sido muy interesante creo que que si queda para mucho pero que que bueno que la información ha sido muy buena y de hecho ya hay varias preguntas voy a pasar a leerlas no sin antes daros una información de parte de Mindalia que es de interés para todos descubre por primera vez junto a Jorge Muñoz Parral todos los pasos y requisitos necesarios para conseguir materializar el amor la abundancia y el éxito en este taller aprenderás cuál es la doctrina que dio origen a la ley de la atracción cuáles son los 18 pasos ancestrales para conseguir manifestar todo lo que deseas como crear abundancia siguiendo los 11 principios de la riqueza además de realizar este taller recibirás gratis el libro Unlimited cómo usar la ley de la atracción para más información y reservas www.mindaliatalleres.com también puedes reservar tu plaza escribiendo un correo electrónico a talleres arroba mindalia.com o bien a través del número de whatsapp más 34 6 7 0 4 1 5 9 2 2 2 bueno ahora sí vamos con las preguntas bueno la primera nos la hace Ed desde YouTube pregunta desde México pensamiento involuntario llamado ego pregunta para eliminarlo la solución es concientizarse y darnos cuenta de ese pensamiento que estamos teniendo en la mente antes de que se torne en emoción muy interesante la pregunta por ejemplo bueno me voy a remitir un poco a lo que estoy más cercano ahora en la cosmovisión del Bon hace referencia de que hay la dimensión del Sutra que es la persona que intenta alejarse de aquellas cosas negativas es como el camino del monje que refiere Gurdjieff de yo me alejo de todo aquello que puede ser perturbador me alejo trato de rechazarlo y hay otro aspecto que es el Tantra el Tantra es aquellas cosas negativas que son transformadas que yo procedo por ejemplo a través de la práctica de la respiración y la contención y luego lo expulso es un tipo de práctica tántrica claro que hay unas más avanzadas y el otro aspecto que es el Sokchen que la persona no hace absolutamente nada es como testigo de todo y todo se transforma entonces claro hay prácticas sútricas hay prácticas tántricas hay prácticas en este caso del Sokchen en este caso el objetivo final sería que la persona sepa de que la naturaleza de la mente es pensar y hay que dejar que la mente piense y poco a poco establecernos en la espaciosidad hay un hay un este hay un primer paso a través de la indagación que existe como esto de el aspecto que se da cuenta y el aspecto que de pronto manifiesta la incomodidad cuando tú haces constantemente esta práctica ya comienzas a observar esta maquinaria este juego estos roles se están dando en ti y ya no estás establecido en ellos simplemente dejas que ocurra se dice que el equivalente al Sokchen es más o menos a lo que logra Siddhartha cuando está debajo del árbol de Bodhi y de pronto él se sienta placidamente y ya decide no hacer nada el no hacer nada tiene que ver mucho con lo que dicen en el Tao el arte de no hacer y resulta que viene Mara y dispara con flechas y lo atacan a Siddhartha pero como él está en esa dicha en ese gozo todas las flechas que le disparan a Buda a Siddhartha se convierten en flores ¿por qué? porque ya él es una persona que ha trascendido ha logrado toda esa dimensión en una primera oportunidad claro se observa pero después cuando aprendemos a establecernos en el silencio en la espaciosidad la persona ya no tendría que hacer nada con respecto a esos elementos claro hay que trabajar las tres dimensiones no podemos ir de frente y de golpe a decir no hay que ser nada porque es como que nosotros como occidentales tenemos muy activa la mente el hemisferio izquierdo del cerebro por ejemplo en estos últimos tiempos que estoy investigando a la cosmovisión andina los queros por ejemplo ellos funcionan mucho con el hemisferio derecho hay cuestiones lógicas que a ellos no les interesa pero funciona muy bien con respecto a sus planteamientos y a llevar a cabo sus deseos espero haber respondido creo que sí creo que está bien respondido gracias Fernando bueno vamos con la próxima que nos la hace Heidi Álvarez desde el chat de YouTube nos escribe pregunta ¿qué hacemos con los pensamientos reiterativos que nos asaltan y los observamos pero vuelven y no logramos apartarlos y continúan y realmente no sé por qué siguen entrando inesperadamente claro entonces mire hay un aspecto en la gestal que me gusta mucho ¿quién es el que se desespera porque realmente el pensamiento está recurriendo? ¿quién en mí está queriendo constantemente hacer una supervisión a tu mente para que siempre esté limpia? y de pronto ese aspecto también te evalúa y te dice oye no pero lo estás haciendo mal este pensamiento otra vez recurre ya date cuenta quién es el que opina en ti eso sería un tipo de indagación hasta cuando tú logras darte cuenta posiblemente no sea el problema que el pensamiento se reitera el problema que tampoco sería un problema el asunto sería que observes ese aspecto que es el que se preocupa porque el pensamiento no regrese observa qué aspecto hay en ti de que ese pensamiento regresa ahora puedes recurrir de pronto al planteamiento que yo estoy sugiriendo prácticalos pero con la perspectiva de que en realidad cuando nosotros llegamos a practicar un poco de indagación no es estar en ningún aspecto que opina en nosotros la indagación verdadera no tiene respuesta ¿por qué? porque si hay alguien que opina dentro de ti todavía estás en la mente por decirlo entonces cuando la persona experimenta un tipo de planteamiento mejor dicho practica un tipo de planteamiento y está por decir en esa espaciosidad en ese silencio ya pudiese decirse que ha tenido éxito la indagación espero haber respondido muy bien muchísimas gracias bueno la próxima pregunta nos la hace Lorena Ártico que nos ve desde YouTube cuando sientes entumecido el perdón cuando sientes entumecido el cuerpo ¿qué me puede decir? entumecido no sé si pudiese detallarlo entumecido entendido como una contracción que se da en el cuerpo entumecido como bueno voy al menos lo que puedo entender así lo entiendo yo sí es que lo escribió hace rato y capaz que no llega a contestar así lo entiendo yo miren por ejemplo cuando se se logra hacer las prácticas y se reconoce que muchas enfermedades dolencias están relacionadas con ciertos aspectos que nos resistimos se provoca una leve contracción en cualquier parte y cuando deja de circular la sangre en alguna parte del cuerpo se provoca eso como adormecimiento o entumecimiento y a veces la persona se asusta y si se asusta provoca otros pensamientos más entonces toda contracción miren en la gestal que coincide mucho porque tiene la base del zen porque Fritz Perlson se inspiró en el zen hay dos aspectos a ver te respondo de esta manera cuando la persona por ejemplo tiene miedo de hablar en público las personas normalmente van a querer tratar el problema del miedo tengo miedo y yo no quiero sentir el problema el miedo no el miedo te digo nunca es el problema si es que vas a hablar en público nunca a ver si de pronto encajamos con lo que quiero transmitirte el problema ¿sabes cuál es? el aspecto que está en ti que te exige a que tengas que hablar bien en público a que la gente no se dé cuenta de que estás con miedo estoy con miedo entonces el exigidor el otro aspecto oye pero no te van a ver con miedo no no estás con miedo estás temblando que vergüenza que van a decir tienen que verte bien ya el aspecto exigidor es el problema entonces cuando algunas personas yo les he dicho tienes miedo de hablar en público haz la confesión y sabes que señoras y señores déjenme decirles que me muero de miedo reconócelo me tiemblan las piernas me tiemblan las manos me sudan las manos pero quiero dar lo mejor de mí cuando tú le pones palabra me hubiera en otra oportunidad cuando tú le pones palabra a lo que sientes y auténticamente encaja con lo que tú sientes eso que tú sientes negativo se disuelve por eso es importante la indagación acompañado de otras herramientas y la persona en todos los casos que yo he recomendado esta pauta el miedo desaparece porque a veces uno agarra como chivo expiatorio creo que le dicen el culpable de todo es el miedo el miedo cumple una función biológica hay que identificar por eso de manera detallada ir entrando a la indagación para darnos cuenta de manera minuciosa que está ocurriendo en nosotros identificar al gusanito y bueno hay planteamientos de indagación que de pronto pueden servir depende de una próxima oportunidad hablamos un poquito de los diálogos internos no del acuerdo interior porque Norberto Levy desarrolla este aspecto que tiene que ver que todo problema que tenemos nosotros es un desacuerdo interior no es un aspecto es un desacuerdo y a eso después lo detallaremos muchísimas gracias por esa respuesta de hecho doy fe de que funciona yo también yo también lo he como hecho cuando alguien está cuando estás nervioso o cuando tienes que hacer algo lo verbalizas y va tomando su lugar y desaparece y sí bueno también lo estudié en Gestalt y la verdad que funciona mucho sí sí qué lindo qué lindo me encanta me encanta lo que compartes qué bueno vamos a la próxima nos la hace esta vez María González desde YouTube María España cuando tu economía es justa tienes un desgaste y tienes un desgaste mental ¿cómo gestionar tu mente? sí es lo mismo en realidad nosotros somos un paquete informativo o sea hay una cosa que sí estoy de acuerdo con muchos planteamientos que están relacionados con con los con las cosmovisiones nativas en realidad nosotros no tenemos varios problemas porque a veces uno puede decir ¿qué problemas tienes? tengo problema en la economía con mi pareja tengo problema con esto con aquello no no tienes esos problemas tú solamente tienes un solo problema ¿y cuál es ese problema? ese problema es yo ¿ok? por eso es que Osho lo describe de una manera muy interesante Osho tiene cosas muy muy interesantes dice ¿cuál es el problema entre tú y tu realización? el problema entre tú y tu realización eres tú simplemente es como que te pones a un lado y permites que eso reluciente eso brillante se exprese para ser exacto hay un aspecto ya luminoso hay un aspecto diamantino hay un aspecto ese aspecto que mencionan los tibetanos que es la mente en su estado natural que es la conciencia o lo mismo que dicen en los Vedas que es la conciencia pura es tiene una fuerza inconmensurable es infinito sabe todo tiene las soluciones a todo entonces cuando la persona va teniendo más espacio en su conciencia esa persona simplemente todos sus problemas se acabaron es lo mismo desarrolla esa capacidad de identificar que te dices con respecto al dinero de repente pueden ser varios aspectos habría que ver que si el exigidor que tienes que tener tanto y no sé cuánto entonces hay un aspecto exigido habría que ver cómo funciona cómo es que te exiges tú me dices ay pero que tengo el problema del dinero de repente no es el problema del dinero claro pueda que sí lo veas de manera concreta pero que tanto te estás exigiendo y ese aspecto exigidor hace de que no funciones de una manera muy clara cuando ya de pronto empiezas a tener miedo o angustia ya no funcionas en cortes ya no tienes claridad entonces ese aspecto exigidor hace de que tú no pienses claro y ese aspecto exigido se siente como que ay me siento mal no tengo no tengo entonces das comienzas a dar vueltas y vueltas y vueltas hay que identificar el juego como lo decía Karman el juego del perseguidor el perseguido y el salvador es un juego es un juego psicológico es que el ego es un juego y el juego y el de ese juego es ilusión y a veces utilizamos al otro para decir él es el que me hace sufrir o decimos es que el presidente me hace años de cuánto es que nos buscamos siempre a alguien afuera ese es el ego es el así es como funciona ¿no? muchísimas gracias ahora sí estamos llegando al final bueno a mí me ha encantado Fernando coincido muchísimo con tu visión lo he disfrutado especialmente y bueno darte las gracias la verdad por el enfoque por todo lo que has compartido todo el contenido de valor que realmente nos has compartido como alguna práctica por ahí queda y bueno hay algunas preguntas por ahí que puedes responder también en diferido pero en los comentarios pero bueno recordarles también que a los que se han sumado después y tal que Fernando ha dado algunas prácticas y algunos tips que creo que sirven para algunas preguntas que había por ahí así que os animo a revisar el vídeo a compartirlo como siempre y bueno Fernando para ti pues mandarte un fuerte abrazo agradecerte que hayas compartido esta sabiduría aquí en la casa de Mindalia y que esperemos volver a tenerte con nosotros te doy paso para que tú te despidas también de nosotros gracias Elena gracias a todos los amigos del mundo entero y gracias a Mindalia por confiar nuevamente en mí creo que esta es la sexta séptima vez más o menos y estoy muy contento cualquier cosa para servirles estoy aquí y un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos de habla hispana bueno pues este abrazo lo hago extensible a todas y todos vosotros porque sin vosotros no sería posible nuestra labor la labor de Fernando y bueno pues es un honor un día más estar aquí al otro lado os recuerdo que podéis darnos un comentario de energía positiva un me gusta hacer una donación si así lo queréis ya que somos una ONG sin ánimo de lucro cuya labor es pues eso expandir expandir contenidos como este también podéis suscribiros a nuestras redes sociales si queréis recibir avisos de vídeos similares a este y a los contenidos que más os gustan bueno pues nosotros nos vemos en el próximo directo y un abrazo gigante y un abrazo Gracias por ver el video.